Un paso más atrás, dos más atrás, tres, ahí está bien, ya está la barrera formada. Una baldosa más acá, un momento, ante todo sacar las cosas del arco. Hay botellas debajo de la pileta, ya la otra vez cagó una. Y dos sifones, sí, también, el blindado no es nada, pero el otro puede reventar. Y los sifones revientan y los pedacitos de vidrio saltan y se meten en los ojos de uno. Bien juntas las macetas de la barrera, el arquero muy nervioso. Miguel Tornino frente al balón, atención, el rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura, la otra también. La mano sacándose el pelo de la frente, la transpiración de la frente, de los ojos. Un silencio, hay un silencio en el estadio. Es la siesta. Hasta el negro se ha quedado quieto. Resignado a ser simple espectador de ese tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutor a Miguel Tornino. Sí, que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro. El hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Portland de la maceta grandota del culantrillo. Un solo grito en el estadio. Miguel, Miguel, Miguel. El público de pie ante esta la última oportunidad de Racing Club cuando solo faltan dos minutos para que finalice el match. Habrá que apurarse antes que vuelva a adelantarse la barrera. O el negro, sí, el negro insiste en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el muy boludo. Sonó el silbato. Habrá que pegarle de chanfle interno. La cara interna del pie diestro de Miguel Tornino. El pibe de las inferiores debutante hoy le dará el balón casi de costado. Tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión, hasta que ese fulbo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores. Sobre el despeinado pirincho del helecho que la segunda maceta tiene y se cuele entre el travesaño, el poste, el postre hermanotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. Tiró Tornino y se hizo mimbre en el aire el arquero ante el latigazo insólito de curva inesperada y con la punta de los dos dedos allá voló la lata a la mierda. Carajo, carajo, que ladra el negro. Ay, negro. Sí, mamá, sí, 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 mamá, sí, la guardo. Está bien, la guardo. Ay, pero mirá vos cómo la viene a sacar ese guacho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.